¡Suscríbete! El día uno, menudo recital de juego. ¿Qué tal fue por ahí? Bueno, tuve suerte de que las manos encontradas y los flicks me los llevé y al final yo creo que el póker también depende un poco de tener la suerte en el momento exacto para ponerte bien de fichas y una vez ya tienes un buen stack ahí ya empiezas a controlar mucho más. Bueno, nosotros ya lo sabemos porque te hemos visto por aquí más de una vez, pero bueno, para el que no lo sepa, ¿cuál es tu relación con el póker? ¿Suelos jugar habitualmente? ¿Te gusta? Sí, juego mucho. Lo que pasa es que juego más que nada cash. No soy jugador de torneos, pero sí que siento que hace un tiempecillo ya empecé a estudiar y bueno, cuando son torneos así más o menos grandes, aunque la entrada no sea muy alta, me gusta jugarlo fuera del ambiente y eso. Siempre suelo hacer un poco así una entrada a ver si me pongo bien de fichas y si no, pues bueno, si caigo y hago otra, entonces ya intento jugar mejor, que es lo que me pasó en el torneo que estoy ahora. La primera bala la jugué un poco for fun y luego la segunda ya me puse un poco más focus. Bueno, te quería preguntar también un poco, tú que has vivido situaciones de mucha presión siendo futbolista profesional y demás, ¿todo eso ayuda a nivel mental para luego sentarse en una mesa de póker? Bueno, yo tengo la suerte de que mi personalidad me ha ayudado siempre en todos los aspectos, tanto en mi vida, en el póker o en el fútbol. No he tenido la suerte aún de llegar a un momento importante en cuanto al póker de una mesa final de algún torneo grande y demás y ojalá llegue, pero estoy seguro de que cuando llegue el día estaré seguramente intimidado un poco por la situación. Aunque luego ya me adapte bien y me iré rápido, pero seguramente si llega el día estaré un poco intimidado. El día de mañana, cuando acabes tu carrera profesional de fútbol, ¿te planteas iniciar una carrera profesional de póker? Es una de las opciones y una de las opciones que a día de hoy aún pudiendo jugar está cogiendo fuerza. No quiere decir que me vaya a retirar ya para dedicarme a esto, pero que si lo hiciera tampoco sería una locura. Porque me gusta mucho, me siento muy bien jugando a póker, creo que cada día voy dando pasos y siento que soy mejor jugador y al final pues esto es un juego que acaba enganchando. Vale, te quería preguntar también un poco porque da la sensación desde fuera, pero no sabemos. En los clubes deportivos y demás que has jugado, ¿se suele jugar mucho a póker en las concentraciones, viajes y demás? Bueno, no, no es un juego que predomine en los vestuarios ni en los viajes, pero sí que es cierto que el póker a día de hoy es un juego donde muchísima gente juega, muchísimos futbolistas como se ve juegan, pero en el día a día del vestuario, en momentos así donde viajamos con una concentración y eso, no se suele jugar a póker. Vale, por último, un poco así off topic, respecto a tu carrera profesional de fútbol, aunque sigues en activo, has tenido de momento ya una carrera muy dilatada, ¿cuál es el gol que recuerdas con más cariño y así algún momento un poco especial con el futbolista? ¿Te has pasado por grandes momentos? Hombre, no he sido un goleador, o sea, yo en mi carrera nunca he sido un goleador como pueden ser otros jugadores, pero sí que he tenido la suerte de meter goles importantes, ¿no? Recuerdo que con el Sevilla en una semifinal de Europa le quiso un doblete, también cuando estaba en el Barcelona conseguí marcar en el Clásico del Bernabéu, el año pasado, bueno, hace dos años, en el primer año que llegó al Espanyol, le marcó un gol muy bonito al Madrid también, o sea, he tenido la suerte de que a pesar de que no he metido muchos goles, sí que han sido goles que han sido importantes o bonitos. Bueno, ahora no hay ninguno que así que digas tú el más importante, porque ya te digo, yo creo que el más importante en cuanto a lo que significó fue la semifinal de Europa League con el Sevilla, pero no fueron los más bonitos de mi carrera. Vale, ahora que has comentado eso, ¿qué se siente, tío, ahí al salir a disputar un Clásico, por ejemplo? Bueno, hay tanta gente que al final, o sea, yo creo que tu cabeza ya se aísla un poco de todo lo que hay fuera, ¿no? A pesar de que son estadios muy grandes, que hay mucho bullicio, yo creo que cuando tú estás centrado en jugar, sí que es cierto que a lo mejor en ciertos momentos puedes escucharlo, pero yo siempre he intentado evadirme y centrarme en lo que pasa dentro del campo, que al final es lo imponjante. Pues nada, Leish, muchas gracias por atendernos, que deseamos muchísima suerte en el torneo. Muchas gracias. Y nos vemos por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.